Pum-tum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Buena determinación, limpieza y todo, limpieza tragante limpieza de alcantarillas, recogida basura La gente no está tan preocupada Donde está más preocupada es para arriba Como no se miente, se mete hasta Matanza En Matanza, para acá en Mayaveque Por el deslizamiento del mar Normalmente el mar que se mete en Mayaveque Que pertenece a La Habana, pero bueno, hay otra provincia Que se mete para acá, pero en definitiva no... ¿Sabes cómo es esto? Esto es... Es difícil Lo que tú no le puedes coger miedo a la vida Hace bien Si tú le coges miedo a la vida, te juegues Y si se me cae la casa, vamos a ser locas No puedes coger miedo a la vida, ni si tú le... Aquí esto está muerto Aquí a nadie le importa si viene el ciclón o no viene el ciclón El gas, mira la hora que hay, todavía no ha llegado Están despreocupados los padres, si es para que eso no faltara el gas aquí para el pueblo Me sirven con dos balitas o tres balitas Aquí al cubano lo que le interesa es la comida La comida es lo que le interesa ¿Tú tomaste medidas para esperar el ciclón en la casa? ¿Medidas? Buenas medidas Voy a tener que comprar primero una aliencia a ver cómo puedo medir esto Porque esto no hay cómo medirlo Que no pase el ciclón por ningún lado, que no pase por ningún lado Que todos somos humanos y todos queremos que haya tranquilidad y paz Bueno, deben estar preparados porque para eso se ha hablado bastante por la televisión Y nos han instruido en cómo tenemos que prepararnos gracias a nuestra revolución Y que no pase Bueno, vamos a hacer un plástico Ahí vamos plantando San permanente, alcalde los dos padres ¿Qué ves madre? Voy a estar palmados Aquí en La Habana se ha tomado medidas La población, todo el mundo, el gobierno, todo el mundo Por eso vas a salir por la televisión ¿Qué ves? Yo creo que estoy preocupado por la zona oriental. No he llegado aquí, pero estamos más o menos machacando hasta que se pueda. No hay nada para los trabajadores. Mucha exigencia y nada. Esto sigue lo mismo con lo mismo. Machacando ahí a lo que se puede. No te dan botas, no te dan huevos, no te dan nada. No te dan guantes, no te dan nada. Trabajo y trabajo. Ya, bastante. Fui al parque para que todo sea como... Y no hay ni camino para recorrer basura.